Con los anillos, nuevamente, los mosquetones, los calitos, si hay que explicarle amarillo y hago el carro. El vino de un mosquetón, lo conecto, el vino de un mosquetón. No, yo le voy a quitar uno. Uno lo engancha y luego lo otro. Ponernos por este lado, que no ha pegado sol y le puedes mirar. Vaya, estamos ricos. Ah, mirad. Ahora mismo ya ha llegado a la plataforma, ¿vale?